Yo trabajo con mi mamá para vender estos, porque como tengo a mi abuelita enferma, necesito dinero para comprar su medicina. ¿Desde hace cuánto voleas zapatos? Desde los tres años. A mí es divertido porque veo lugares diferentes, conozco más. A veces cuando yo me quiero comprar un cojo, me lo compro y ya. ¿Y cómo cuántas horas trabajas al día? Once horas. ¿Cómo cuánto tú puedes ganar en un día? Como cien o doscientos. A veces doscientos. A mí me gusta trabajar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y... ¿dónde? ¿Mexiquito? Mejiquito Hidalgo. Por ahí dicen que nos ven muchísimo comiendo un buen pastel. Hoy estamos en La Condesa, amigos, que son zonas que a lo mejor no visitamos tanto, pero venimos por acá porque, hablando de trabajo infantil, vimos que La Condesa y estas zonas, Colonia Hipódromo, Miguel Hidalgo, son de las delegaciones que tienen más alto índice de niños que trabajan. Aunque no residan aquí, pero pues que hay muchos niñitos que están trabajando en la calle en estas zonas. Queremos venir a platicar con ellos. Creo que en esta época vale la pena hacerlo porque hay muchos niños que trabajan, muchísimos, muchísimos, más de los que nos gustaría que hubiera. Algunos lo hacen con mucho gusto, otros de plano no les gusta, pero mejor que tú y yo nos estemos imaginando las cuestiones o las situaciones. Vamos a preguntarles directamente a los niños que están laburando por qué lo hacen, si les gusta, si no les late, qué sienten, qué piensan y pues vamos a tratar de encontrarlos. Ya ven que es muy común que uno está aquí en alguna zona de restaurantes y se pueden acercar los niñitos que están trabajando, entonces vamos a buscarlos a ver qué nos platican. Así que pues acompáñame. ¿Cómo es tu nombre? Irving. Irving, ¿cuántos años tienes? En diez. Diez añitos. ¿Hace cuánto trabajas, Irving? Hace cinco años o más. Desde que estás bien chiquitito. Ajá. ¿Siempre has vendido flores? Casi sí. ¿Cómo cuánto tiempo te vientas trabajando al día? Doscientos, doscientos y cincuenta, cincuenta. ¿Es lo que ganas? Ajá. ¿Y cómo cuántas horas trabajas al día? Once horas. ¿Casi todo el día? Ajá, casi todo. ¿Vas a la escuela? No. Sí. ¿En qué año vas, como en cuarto? En tercero A. ¿Tú de dónde eres? De Oaxaca. ¿Hace cuánto se vinieron a vivir acá a México? Es que no sabía, 17. ¿No te acuerdas? Era casi bebé. ¿Te gusta trabajar? ¿No te cansas? No, casi. A mí me gusta trabajar. Vente de flores o mazapanes, así. Oye, ¿y el dinerito que ganas, para qué lo usas? Para mis ropas o mis zapatos. O sea, digamos que tú solito te pagas tus cositas. Casi así. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar? ¿Te acuerdas qué te dijeron? No, nomás me llevaron y me dijo mi mamá, pues, pude irte a trabajar, ve, una cuenta de aquí hasta allá. Pues, ahí me pentí yo solo los caminos que están acá. ¿Y al principio no te daba miedo de andar solito? Casi no. Bueno, tu mamá está cerca de aquí, ¿no? O sea, no te manda totalmente solo. Pero tú andas caminando, pues, solito. Oye, ¿y cómo te tratan las personas? O sea, a veces es mal. A veces me dicen a mí que me haga por allá. Que te quites. Ajá. ¿Y tú qué les dices? No, nomás me quito por allá y me voy a vender a las demás personas. Pero, ¿y supongo que hay gente que te trata bien o la mayoría son groseros? Ah, sí, me tratan casi bien. A veces en compa, no sé, sí. ¿Qué es lo que te gusta de trabajar? Pues, a mí me gusta todo eso de caminar, de hacer. O sea, si te caminas unas 10 horas al día, si sumo un ratote. A veces voy a descansar allá con mi mamá. Sí, porque sí te duelen los piecitos después de un rato, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que no te gusta de trabajar? Nada. ¿Nada? ¿Y que luego la gente sea grosera? Ah, a veces, pero ya me he contado muchas veces de eso. ¿Ya no te importa lo que te digan si te dicen algo malo? Ah, sí, ya no me importa. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tener una bici, que es verdad, ya sé. Una bici. Ajá. ¿Y estás ahorrando para poderla conseguir? No he podido ahorrar. ¿De ese dinerito que tú ganas, aparte, ¿apoyas en tu casa? Sí. ¿Cómo qué gastitos apoyan? Como en arroz, así, cosas así de comer. ¿Cuántos son en casa? Siete, ocho. ¿Siete hermanitos y tu mamá? Ajá. ¿Y tu papá, no? Ya, ahí trabaja. También anda por ahí. ¿Entonces en tu casa todos trabajan? Sí. Nomás dos que descansa para lavar las ropas. ¿Tu bicicleta? ¿Ya las viste? ¿Sabes cuánto cuestan más o menos las bicicletas? No. Están medio caras, ¿no? Pero es tu sueño. ¿Para qué quieres la bicicleta? Para jugar, para hacer salidas y como manta, como mi mamá me manta a comprar cosas. Quiero esa bicicleta para ir a comprar las cosas de mi mamá. Como para poder hacer bien tus mandados, más de volada. Ajá. ¿Y qué te gustaría ser más de grande? Que digas, ay, es que yo quiero ser doctor o yo quiero ser chofer. Yo pienso que quiero ser abogado. ¿Tú quieres ser abogado? ¿Por qué abogado? Ah, nomás. Te llama la atención. Bueno, según yo les va bien de dinero, ¿no? A los abogados. Ah, sí, sí. ¿Tu papá qué vende? Igual, flores, así. Flores. ¿Las flores de dónde las sacan, Irving? En el mexicano, Jamaica. Oye, y aparte decías que tú hablas un dialecto. Misteco. ¿Sabes hablar perfectamente misteco? Sí, a mí me gusta hablar de eso. ¿Cómo aprendiste tu mamá, tu papá? Eh, mi mamá estaba abanto de así, como siempre estaba abanto de mixteco en España. Hay pentillos solo de así, es decir. ¿Es muy difícil? Eh, no, casi, aproximadamente no. A ver, ¿nos podrías decir algo en mixteco? O sea, por ejemplo, vendernos una flor en mixteco, ¿cómo sería? Oye, cómprame una flor. Abachiquiún y itanoí. A ver, ¿otra vez cómo? Abachiquiún y itanoí. Abachiquiún y itanoí. Ajá. ¿Eso es una flor? Ajá. Oye, ¿y cómo te llevas con tus hermanos? Casi, súper bien. Entonces dices que toda tu familia es muy trabajadora. ¿Tú cómo te sientes de trabajar y poderte pagar tus cosas? Yo, bien. ¿Te gustaría descansar? Es que yo ya me acostumbré de trabajar y así. Ya te acostumbraste. Y, por ejemplo, ¿tienes tiempo de jugar como otros niños? ¿Sí te da tiempo? Sí. ¿A qué juegas? A fútbol con mis hermanos y con mis primos. Entonces si tienes tiempo de hacer todas tus actividades así normales. Ajá. ¿Hasta qué hora vas a andar por aquí más o menos a qué hora se regresan? Salimos de aquí a las 11. De la noche. Ajá. ¿Cuánto cuestan tus ramitos de flores? A 50 cada uno. ¿Te cuesta trabajo venderlos o si te los compran fácil? A veces sí, me cuesta trabajo. ¿Cómo cuántos crees que puedas vender en un día? ¿Unos tres? Cinco. Si le echas ganas, uno sí. Ajá. ¿Y qué pasa si no vendes nada? O sea, nada. Nada pasa. Mi mamá me regaña un poquito, pero no. ¿Qué te dice? Como que ahí le hubieras echado más ganas o así. No, no. Nomás me dice que para el otro más quiero que vente a 100 o... O sea, sí, sí. ¿Sí? Ajá, pues sí. ¿Cuánto es lo más que has vendido en un día? Apenas no llevo nada de frente. Aproximadamente yo vendo seis o cinco. Es lo más que has vendido, seis o siete es lo más radical. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Rodrigo cuántos años tienes? Ocho. ¿Desde hace cuánto voleas zapatos? Desde los tres años. ¿Los tres años? ¡Guau! Muy chiquitititito. ¿Quién te enseñó? Mi papá. ¿Cómo cuánto tiempo trabajas al día? Hoy, ahorita ya nada más mi papá guarda el puesto. Es que como vamos a ir a otro lugar por eso. Pero luego a veces los vamos hasta las cinco. Oye, ¿es muy cansado para ti bolear o te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te entretienes? Sí. ¿Te costó trabajo aprender? Más o menos. ¿Nunca te han dicho, ay, así no me gustó o así? La gente es normal. ¿No te dicen nada? A mí nunca me han dicho, a mi papá sí. ¿A tu papá sí le han dicho? ¿Qué le han dicho? Que no le ha gustado porque una vez le dijeron que los quería brillosos, pero iba mate limpio. También me dices que sabes limpiar tenisitos. ¿Cuánto cobras por boleada? Treinta. Treinta pesitos. Oye, ¿y cómo cuentas te puedes echar en un día? A veces doscientos. ¿Doscientos pesitos? Te ganas doscientos pesitos en un día. ¿Puedo cargar tú de este? ¿Está muy pesado? No. Está un poquito pesado, ¿no? Mucho, pero un poquito, ¿no? Este tú es el que lo vas cargando. ¿Y el dinerito que tú ganas, para qué lo usas? Hoy lo voy a juntar para mis reyes. Por lo regular, ¿tú juntas para comprarte cositas? ¿Qué cositas te has comprado con tu trabajo? Dulces, a veces chetos. Oye, ¿qué te quieres comprar de reyes? Un Nintendo Switch y un traje de box. Un Nintendo Switch y un traje de box. ¿Cuánto cuesta el Nintendo Switch? En ochocientos cincuenta y cinco. ¿Ochocientos cincuenta y cinco cuesta tu Nintendo Switch? ¿Y lo otro que quieres, cuánto cuesta? Ese sí, no sé. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? Ganar dinero. ¿Te da tiempo de jugar? Cuando mi papá bolea unos zapatos, sí me da tiempo. ¿Vas a la escuela? El lunes entramos. Por ejemplo, si estás yendo a la escuela, ¿también trabajas? ¿Saliendo? No, es que mi papá ya llega de trabajar. Él va a trabajar y yo voy a la escuela. ¿Y los fines de semana trabajas? Ajá. Oye, ¿y tienes algún sueño? ¿Como de qué quisiera ser cuando seas grande? ¿Has pensado en eso? De grande quiero ser un policía. ¿Quieres ser policía? ¿Por qué? Atrapar los ladrones. ¿Te ha tocado que te roben algo? No. Una vez a mi papá, allá donde está un restaurante, atrapó a uno que se escondió atrás de una camioneta. ¿Un ladrón? ¿Cómo crees? Se quería robar un triciclo. ¿Y tu papá lo agarró? Ajá. Órale, qué valiente. ¿Y tú sueñas con hacer cosas así? Por ejemplo, si estás así con tu cajoncito y no llega gente para volear, ¿qué haces? ¿Cómo te diviertes? Me entretienes jugando. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? El fútbol y el béisbol, a veces los juegos. ¿El béisbol es difícil, no? Ajá, pero me gusta más el fútbol. ¿Te gustaría ser futbolista? No. O policía, ¿qué preferirías? Una carrera de futbolista y de policía. Ándale. Un futbolista-policía, eso es un buen sueño. Oye, ¿y tu mamá? Ella no viene con los otros, ella está allá. ¿En la casa? Ajá. Ahorita que estás trabajando y todo, ¿cómo qué comes estando en la calle? A veces me compro unas quesadillas o pambazos, pero siempre estoy acostumbrada a comer en las mañanas. Entonces, ¿estás seguro que tu Nintendo Switch cuestas $850? $5. ¿$855? Sí. ¿Cómo cuánto tiempo te tardarías tú en ahorrar para tener tu Nintendo Switch? Es que a mi papá le van a hacer un préstamo. ¿Van a pedir dinero prestado para comprarte el Nintendito? ¿Cómo están de dinero en casa? ¿Sí les alcanza aún que tú trabajes y tu papá trabaje? Para comer. Pero digamos que no muchos lujos. Si te doy para tu Nintendo, te doy mil pesos. Si te doy mil pesitos, te lo pones a comprarlo y a lo mejor tu papá ya no se endeuda. ¿Va? Pero lo vas a guardar súper bien, ¿eh? Mira, estos son $500. ¿Y estos $500? Y supongo que con eso será para tu Nintendo Switch. Te sobran $150 pesos. No sé si te alcance para el traje de box, pero por lo menos te va a alcanzar para varios chetos. ¿Ahorita vas a seguir trabajando todavía? No, ya me voy. Ya vas. Ah, pues terminó bien tu día, ¿no? Ya tienes para tu Nintendo. Pues muchas gracias por la entrevista. Mucho gusto. Gracias. De nada. ¿Cómo es tu nombre? Ashley. Ashley. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Te ves más chiquita? Cuatro. Ah, que vas a cumplir siete. Tú, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Yo trabajo con mi mamá para vender estos, porque como tengo a mi abuelita enferma, necesito dinero para comprar su medicina. ¿Qué tiene tu abuelita? Es que ella tiene algo en este que le duele mucho la espalda. Y necesito dinero para mandarle un poquito a mi abuela. Oh, ok. ¿Cómo son estos? Estos los doy cada uno $35. Ok. O dos por $70. ¿Cómo cuánto tiempo trabajas al día tú? Como seis días. ¿Seis días trabajas a la semana? Yo me voy a las nueve, pero llego aquí como a las dos o a las tres. ¿Vas a la escuela? Sí, pero ya tengo descanso. Ahorita tú trabajas y te ganas tu dinerito, ¿no? Sí. Y ese dinerito se lo gastan en medicinas de abuelita. O a veces compramos comida y medicina. ¿Te gusta trabajar? Sí. ¿No te cansas? No. ¿Tienes algún sueño de comprarte alguna cosita o así? Mmm, ropas. ¿Ropita? ¿Cómo te gustaría tu ropita? Barbie. Cosas de Barbie. ¿Te gusta mucho Barbie? Ahorita que me regalaron una muñequita de los Reyes Magos y a mi hermano le regalaron unos plastilines. Ah, ok. Te trajeron los Reyes Magos. Qué padrísimo. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. Nada más el chiquito que está aquí. Ajá. ¿Y tu papá? ¿También trabaja? Sí. ¿Tú todos trabajan? Sí. ¿Qué es tu cosa favorita de ir a la escuela? Trabajar. O sea, ¿tú te gusta estar activa? ¿Tú te gusta ir para allá, ir para acá, estar estudiando y así? Ajá. ¿Qué quieres ser de grande? Jefa. Me encanta. ¿Quieres ser jefa? ¿De qué? ¿De lo que sea? Es un gran sueño. Es una gran respuesta. Creo que es la mejor respuesta que nos han dado en muchos años. ¿Y jefa de algo en particular? ¿De alguna empresa o de qué? De una empresa. ¿Nunca te ha tocado que sean groseros contigo? No. Ellos son buenos porque yo conozco a un señor de ahí de cafetería. Siempre me regala banderas, pero hoy me compró unos... un conejito. ¿Te apoyó comprándote un conejito? Sí. ¿Cómo cuánto tú puedes ganar en un día? Aproximadamente. Como 100 o 200. Te voy a dar mil. Yo creo que te puede alcanzar para... bueno, ¿no? Mira. Yo creo que te puede alcanzar para... alguito. Esto es para tu mamá. Y ya no tengo más y no te daría más. Pero para lo de tu abuelita y mil pesitos para ti, para tus cosas. Me dijiste que querías de grande ser jefa, ¿verdad? Fue una gran respuesta. Me gustó mucho tu entrevista. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, ¿tú cuántos años tienes? 12. 12 años. A ver, cuéntanos, ¿qué vendes? Borreguitos, son de la suerte. Borreguitos de la suerte. ¿Estos ustedes los hacen, no? Los compran y ya los venden. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando? ¿Te acuerdas más o menos desde que cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar? No, pues sí llevo como 6 años. 6 años trabajando. ¿Para qué gastas el dinero que tú ganas trabajando? Para mis estudios. Para tus estudios. Ajá. ¿Ahorita ya en qué año vas? Como no fui cuando estaba la pandemia, se me hizo complicado. Me quedé en tercero, pero ahorita ya voy en cuarto. Oh, claro, pues sí, es que sí fue mucho tiempo, te atrasaste. Es que había que tomar clases en línea, ¿verdad? Sí, pero no tenía ni internet ni nada de eso. Pero ahorita ya pudiste regresar. Sí, ya pude. ¿Te gusta mucho ir a la escuela? Sí. ¿Qué es tu cosa favorita de ir a la escuela? Ir a la escuela, arte. ¿Qué quieres ser de grande? Policía. ¿Policía? ¿Por qué? ¿Por qué policía? Me gusta su forma de vestimiento y cómo ayudan a la gente. Oye, ¿cómo es estar caminando todos los días en la calle? ¿Es complicado para vender? Para mí es divertido porque veo lugares diferentes, conozco más. ¿Te entretienes? Ajá, me entretengo. ¿En casa cuántos son? Somos varios, somos 7. De tu dinerito también supongo que se apoyan para los gastos de la casa, ¿no? De la vida y así. Sí. ¿Con el dinero que tú aportas y lo que aportan tus papás, cómo les va? O sea, aún así tienen carencias o están más o menos. Más o menos, ahí vamos. ¿Cosas que te gustaría tener y a lo mejor no has podido por la situación? Una bicicleta. ¿Por qué te gustaría la bicicleta? Bueno, me gusta manejar. Me divierto y así dando vueltas. ¿Tus demás compañeritos de la escuela también trabajan? No. Bueno, sí, dos, dos de ellos. ¿Tú cómo te sientes de ser de los pocos niños que trabajan? Normal. ¿No te molesta? A mí no me afecta. ¿Y en casa qué te dicen? O sea, ¿cómo fue que tú empiezas a trabajar? ¿Qué te dijeron? La verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, pero sí me empezó a gustar. Oye, ¿y por ejemplo ahorita tú cómo juegas? Juego con un palo y así. ¿Con cualquier? Ajá, con cualquier cosa que se me ocurra en la cabeza. Dices que de grande quieres ser policía. Si no fueras policía, ¿qué serías? Prendedor, lo que toque. Lo que toque, ¿no te molesta? No, no, la verdad no me molesta para nada. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? Trabajar, caminar. ¿Te gusta caminar? Ajá. ¿Cómo cuántas horas caminas al día o estás de pie? Seis, siete, máximo. ¿Seis, siete horas al día? Sí, pero un ratito descanso, sí, sí. ¿Te cansas, sí? Ajá, ya. ¿Cómo cuántas vendes en un día aproximado normal? Como once. Once borreguitos. ¿Cuánto cuestan tus borreguitos? Estos son día 25, estos los tengo día 50, estos los tengo uno en 30, dos por 70, tres por 70. ¿Y cómo es esto de acercarse a la gente para vender? ¿Es difícil? No, la verdad no. Solo les vas y los ofreces y te dicen que no, pues está bien. ¿Es normal que sean groseros o que sean amables? Que sean amables. Los groseros hay algunos. ¿Cómo que te dicen a alguien que es grosero? Que no, que no me acerque, que no, y así, así va. ¿Y tú qué sientes cuando te dicen eso? Sí me duele, porque me rechazan las cosas. Pero sí es incómodo, ¿no? Como que así dices como de, ay, es un momento incómodo. Sí. ¿Después de que te rechazan te da cosa acercarte a otra persona después o luego, luego lo pasas? No, luego lo paso. ¿Y ya has detectado más o menos como que tú sepas quiénes van a ser los groseros? O sea, como que tú digas, ay, a este no me le voy a acercar porque tiene cara, o te acercas a todos por igual. No, sí, a todos por igual porque hay algunos que se ven, sí, se ven groseros, pero no, son buenos. Entonces como que tú no tienes prejuicios de la gente. Me dijiste que ahorita te estás regularizando en tu escuela y vas a entrar a cuarto de primaria. Estoy en cuarto de primaria. ¿Tendrías que ir, si no hubiera pasado lo de la pandemia, irías en sexto? Secundaria. ¿Y ayer irías en la secundaria? Ajá, es que también reprobé un año. ¡Oh! Ajá. ¿Por qué reprobaste? No sabía, bueno, no sabía. Necesitaba aprendiendo y no le pude intentar y eso fue cuando estaba en primero. Oh, chiquitito. Sí. Sí, o sea, no fue nada grave. ¿Tú nunca has pensado así como que te gustaría, ay, yo quiero jugar más tiempo o te gustaría como tus compañeritos que a lo mejor no tienen la preocupación del dinero, ¿no? Porque al final el día esto tiene, el trabajar tiene que ver con una preocupación del dinero. ¿A ti eso es algo que te preocupa? No mucho, la verdad. ¿Vives lejos de aquí? Sí. ¿Y a qué hora terminas de vender? Las once de la noche. Las once de la noche es bastante tarde, ¿no? Sí. Y estás aquí con toda tu familia, ¿no? Ajá. ¿Y a qué hora llegas aquí? Sí, llegamos tarde. Más por lo que se tarda el transporte. ¿Tú seis horitas trabajando, luego llegas a tu casita y qué pasa? No, llegamos y ya nos dormimos o nos entretenemos con el teléfono. ¿Y a qué hora te levantas para ir a la escuela? Ay, a las siete, lo que me cambio, me cepillo y así. ¿Cómo cuántas horas estás durmiendo al día? Poquitas, ¿verdad? Ajá, pero no, no se me hace pesado. ¿Descansas algún día? Solo los lunes. ¿Y te la pasas jugando o dormido? Sí, jugando, jugando, dormiendo. Oye, pues muchas gracias por la entrevista. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco añitos. ¿Estás grande o estás chiquita? ¿Qué opinas? Mediana. Anda, estás mediana. Ahorita tú todavía no entras a la escuela, estás muy chiquita. Yo casi paso la primaria. Ya casi vas a entrar, te falta un año. Ahorita, ¿qué te enseñan en la escuela? Que no amanecer a los animales. Ok, pues es una gran enseñanza. Cuéntame, ¿qué vendes? Cucharitas. ¿Cómo cuánto tiempo trabajas al día? Seis. Seis horitas. ¿Te cansas de andar caminando por la calle o ya te acostumbraste? Me acostumbré. ¿Cómo te entretienes? ¿A qué juegas normalmente? No, no juego nada más, me siento. ¿Y no te aburres? ¿Cuál es tu sueño de grande? Ser policía. ¿Policía? Todos quieren ser policías, qué extraño. ¿Por qué quieres ser policía? ¿No sabes? A lo mejor has escuchado muchos niños decir que quieren ser policías y por eso piensas que quieres ser policía. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿No tienes? Jugar canicas. ¿Te gusta jugar a las canicas? El que haces un círculo y avientas una canica. ¿Tienes hermanos? Una hermana. No, tengo dos. ¿Tienes dos? ¿Cómo te llevas con ellos? La que está allá y otra que está bebé. ¿Cómo te llevas con ellas? Bien. ¿Te trajo algo santa? ¿Te van a traer algo los reyes? Me trajeron una muñeca. ¿Una muñequita? ¿Te gustó mucho? De polipockets. ¡Wow! Las de polipockets eran mis favoritas. Están bonitas las de polipockets. ¿Qué hacen con el dinero que tú ganas aparte? A veces cuando yo me quiero comprar un cojo, me lo compro y ya. Un refresquito te compras. Un yogur. En eso gastas tu sueldo, como en unos dulcecitos. No. Sí. ¿Para todos? Para todos sí, pero para mí solita no. Entonces digamos que lo que tú trabajas y lo que ganas es para repartirlo entre todos. Sí. ¿Tu papá también trabaja? Entonces todos en tu casa trabajan. ¿Su situación económica, cómo es en casa? ¿Está complicado o está bien? ¿Tú cómo la ves? Es que un día me choqué con un pastel y se me van a caer unos dientes. Oh, ok. Entonces necesitas ir al dentista. ¿Qué es tu cosa favorita de hacer en la vida? Jugar. Es que lleno en la piscina de pelotas y ahí me aviento yo. Oye, ¿y cuando llegas de trabajar, llegas muy cansada? ¿Llegas a dormir o llegas a jugar? A jugar. ¿Todavía llegas a jugar con energía para jugar? ¿Y no te das sueño a mediodía? No. Para que no me dé sueño me pongo a ver la tele. Ándale. Y ya con eso te despiertas. ¿Cuántos días descansas? No sé. Nada más voy a ir a la escuela. ¿Qué prefieres, trabajar o ir a la escuela? Ir a la escuela. ¿Está más divertida la escuela? Pero bueno, supongo que todos hacemos cosas que no nos gustan de vez en cuando. Y hoy pues muchas gracias por la entrevista. La inocencia de los niños es lo máximo. ¿Estás de acuerdo? Es lo más bonito del mundo. Todos me dieron mucha tenurita, como trabajan con muchas ganas. Y la verdad es que uno hasta cierto punto, como que de niño es diferente. Uno comprende la vida de otra manera, ¿no? O sea, a lo mejor uno de adulto ya dice, no, es que no debería. Y es que esto y es que lo otro. Pero luego de niño no sientes eso. Y luego hasta estás a gusto con que te lleven tus papás a trabajar. Es como de que no manches, sí, estoy aquí. Como que este sueño de ser un poco grande. Y nosotros ya de grandes vemos otras cosas, ¿no? Pero creo que es interesante también entender que no todo mundo tiene la posibilidad de no trabajar. Sin importar la edad. Sí, a veces toca apoyarse entre todos en familia. Y creo que, pues, no es lo ideal, ¿no? Definitivamente no es lo ideal, pero tampoco se puede criticar. No sé, es que son tantas situaciones que la verdad está muy complicado. No sé, pero todos los niñitos que trabajaron me parecieron muy tiernos. Muy tiernos y muy trabajadores. Y seguramente van a crecer para ser grandes personas. Dios mediante. Creo que es un tema un poco controvertido. Así que déjame tu opinión, por favor. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes? Y, pues, si llegaste hasta esta parte del video, por favor, usa el hashtag. ¿Qué será? No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Pero es lo que se me hizo bien cañón. O sea, los niños así, no, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta caminar. ¿Y cómo está uno ahí de? Ay, yo no quiero. Tengo flojera. Todo nos da flojera. Y los niños tienen... Bueno, es que los niños también tienen una energía que uno ya no tiene, la verdad. Pero bueno, ¿qué será de hashtag? Hashtag pacas verdes. Chameando para obtenerle esas pacas verdes para ayudar a apoyar a la familia. Está interesante. La verdad, todavía no sé qué pienso respecto a todo esto. Quizás en el en vivo lo podamos comentar, ¿no? Como, ¿cuáles fueron las conclusiones? Pero, pues, espero que te haya gustado este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle like, dejarme un comentario. Recuerda que ya está por estrenarse nuestro podcast, El Hilo Negro, próximamente. Ya, ya, pero de que ya. O igual, y cuando sale este video ya se estrenó. Y si ya se estrenó, pues, por favor, velo, si no lo has visto. Y si ya lo has visto, pues, ve el que sigue. Y también no te pierdas los Crudeo Times. Y, pues, te agradezco. Ahora sí vamos a empezar el año con todo. Espero que te haya gustado. Yo soy Eva María Beristain. Y nos vemos en el siguiente video. 35,2 por 70 ya con la promoción. Se ahorran un poquito. No, no es el mismo precio, ¿verdad? Ah, bueno. 35,2 por 70. Este... Estoy pensando en una pregunta para ti. Creo que cuesta... Es, perdón, es que ya me entumí. Venga, que hable de pierna, ¿no? Uy, es que ya no siento la pierna. Uy, es que ya no siento la pierna.